Bienvenido, bienvenido amor Esperaba que llegaras, te esperaba primavera Pues sabía que traías para mí un nuevo amor Y ese amor que siempre llega, llega con la primavera Y ha asomado a mi ventana, saludo a este nuevo amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Sin querer yo he llegado Al lugar tan recordado El otoño con su pivieza Tiene un manto de melancolía Se han borrado entre otras cosas Tantas huellas de enamorados Y también tus bellas promesas Solo quedan unas hojas secas ¡Suscríbete al canal!